¡Ayotinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Viva se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Viva se lo llevaron! ¡No dejará! Dice de darle seguimiento a esta investigación que habrá justicia en la misma. Es lo que ha señalado la próxima presidenta de nuestro país. Vamos a platicar sobre este tema con una de las voces más autorizadas para ello. Un personaje que en lo personal admiro, respeto muchísimo y por supuesto aprecio y que nos ha ayudado a entender muchas veces todo lo que hay alrededor de este tipo de temas. Mi querido Raúl Romero, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación Jesús. Un gusto estar aquí con ustedes. No hombre, un placer recibirte. Diez años, diez años de Ayotinapa y lo primero que yo te preguntaría es ¿Un crimen de Estado perpetrado, sí, durante la gestión de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo valoras lo que se hizo o no se hizo en esta administración relacionado con este hecho? Mira, en resumen, el caso de Ayotinapa fue uno de los detonantes, digamos, que posibilitó la llegada de este gobierno. Digamos que Ayotinapa fue la gota que derramó el vaso de un proceso de descontento acumulado, de enfado social, de crisis del modelo neoliberal, de luchas sociales. Si uno voltea a ver los procesos que ocurren desde por lo menos el 82 con la adopción del modelo neoliberal hasta 2014 con las movilizaciones para Ayotinapa, uno va a encontrar distintos momentos de crisis graves, agudas, muy, muy severas, que interpusieron al poder, pero que muchas de estas convergieron en Ayotinapa. Vemos, por ejemplo, la crisis del 94 con la aparición del zapatismo, que fue una crisis que puso en jaque al Estado mexicano, que prácticamente obligó a la renovación prácticamente de la forma del poder, que convergió en el 2014 con el zapatismo. Vemos a una izquierda social más de tipo electoral, mucha de ella aglucinada primero en el cardenismo, después en el obradorismo, ¿no?, que también había vivido el fraude del 88 y que convergió en el 2014 con el tema Ayotinapa. Vemos un poderoso movimiento estudiantil que se había manifestado en el 86 con el SEU, en el 99, en la UNAM, en 2011, 2012, con el Yosunito 32, que encuentra una identidad con Ayotinapa. Y vemos un potente movimiento de víctimas, de víctimas de la guerra, que venía configurándose desde distintos momentos. Primero de la guerra sucia, hacia los años 70s, 80s, después de la guerra del crimen organizado, contra el crimen organizado, mal llamada, de la mal llamada guerra contra el crimen organizado que impuso Calderón, que hacia los 2006, 2007, cobró numerosas víctimas y que todo ese malestar también converge en 2014 con el 10. Digamos, los grandes problemas sociales, los grandes malestares sociales, los grandes sujetos sociopolíticos que se mantuvieron movilizados durante casi 40 años en el México neoliberal, convergieron en 2014 porque fue una de las atrocidades que no se podía tolerar más. El movimiento social, creo, para ese entonces puso como exigencia la verdad, la memoria, la justicia, la presentación con los chicos desaparecidos, y creo que mucha de esa exigencia se tradujo en el voto de 2018 hacia el gobierno actual. Y el propio Andrés Manuel López Obrador, con sus banderas, prometió justicia, prometió verdad, prometió memoria, y eso, decimos hoy, seis años después, no llegó. Hubo importantes avances, hubo un proceso de apertura de algunas investigaciones, hubo la confirmación de un crimen de Estado en voz del propio Alejandro Encinas, algo que no sucedió durante el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, al momento de llegar al punto de investigar a uno de los actores clave, que es el ejército, las puertas se cerraron, los muros se levantaron, y no se permitió no solo avanzar más con la investigación, sino que hubo un antes y un después en el actual sexenio. Cuando empezamos a ver que las familias, los abogados y la propia Subsecretaría de Derechos Humanos, de Gobernación, responsabilizan al ejército o plantean la responsabilidad del ejército en los hechos de Ayotzinapa, cambia algo de manera muy grave, que prácticamente hace que actores como Alejandro Encinas salgan de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que hace que funcionarios clave como el fiscal Trejo salga de México prácticamente en el exilio, que hace que el propio presidente asuma una discursividad cada vez de mayor confrontación contra los abogados y contra las familias de Ayotzinapa, y que hace que el ejército cada vez se muestre más impune. Vemos este premio o este reconocimiento que se le dio a Cien Juegos, en pleno sexenio, en pleno momento de estas tensiones marcadas por Ayotzinapa, vemos también ese momento como un momento simbólico, en el que el Estado decidió no solo rescatar al general, sino condecorarlo en el propio territorio nacional, en el momento en el que se negaba a seguir exigiendo al ejército de que se aperturaran las investigaciones y entregaran todos los documentos al respecto. Eso vemos seis años después de un gobierno que llegó con la promesa de cumplir, de entregar memoria, verdad, justicia, de saber el paradero de los chicos. Vemos no solo que no se cumple, sino vemos que se tocó un punto clave que cuando se llegó a él se cambió por completo en la narrativa y la actitud frente a las organizaciones que acompañan y que están con las familias de Ayotzinapa. De ese tamaño es el ejército, es decir, Raúl, de ese nivel de impunidad. Hablamos de un ejército que se niega a ser señalado como un represor sistemático, como un generador de desapariciones forzadas de forma sistemática. Lo hemos visto con el tema de la guerra sucia, con el mecanismo también, por supuesto, que encabezó el propio Alejandro Encinas en su momento, con Abel Barrera, con Carlos Pérez Ricciardi y todos ellos. Y demás, nos topamos con un ejército que asegura, yo simplemente no estoy cumpliendo ni siquiera la orden que me dio el propio presidente de la República de abrir todos mis archivos. ¿De ese tamaño es la impunidad del ejército? ¿Cuál es el papel del ejército en la actualidad? Yo creo que no lo hemos dimensionado, Jesús, es una gran pregunta. Creo que no hemos dimensionado el papel del ejército, su peso político, fundamentalmente luego de las acciones o de la etapa de la guerra sucia, del terrorismo de Estado. Me parece que hay una etapa en la que podemos identificar la propia formación del Estado mexicano postrevolucionario con un papel claro en los ejércitos, incluso con la reconstrucción de un ejército que fue destruido durante el proceso de revolución y que luego en la etapa histórica se van distintas facciones que se enfrentan entre ellas y que generan un proceso de inestabilidad hasta por lo menos el gobierno del general Lázaro Cárdenas, donde hay un proceso de unificación, hay un proceso de institucionalización, hay un proceso de construcción del Estado mexicano, por así decirlo, de este Estado revolucionario. Y sin embargo, vemos que en realidad después los gobiernos civiles que vienen después del general Lázaro Cárdenas, en realidad tienen que convivir con el ejército mexicano de una forma bajo presión. Y vemos hacia la década de los finales de los 50, principios de los 60, cómo un ejército mexicano está cada vez más activo, dudando de la capacidad de los civiles para gobernar, y vemos la creación, primero, de toda esta implementación de terrorismo de Estado, de la guerra sucia, vemos la creación de programas como el Plan DN-III, es que hay que revisar la historia, todo el mundo lo exalta, pero todo el mundo tendrá que revisar la historia cuando significa que este plan fue creado como una estrategia mediática para lavar la cara al ejército al mismo tiempo que estaba implementando el terrorismo de Estado. O sea, tiene una función mediática que sí es noble, es loable, que los soldados, hombres y mujeres, estén ahí participando en el momento de las desgracias, pero hay que entender cómo fue creado ese mismo plan, con qué origen, con qué finalidad. Y luego, hacia los años 70, pues ya todo un proceso de acoplamiento de la agenda de seguridad de Norteamérica, con Estados Unidos a la cabeza, en la que el ejército mexicano mandó a muchos de sus principales cuadros a formarse a Estados Unidos, la Escuela de las Américas, todo un proceso también de formación militar que ha venido como un proceso de colaboración, pero que en realidad ha tenido como un proceso de acoplamiento de las agendas de seguridad. Entonces, diríamos, si por lo menos desde aquella época, en realidad desde los 50, 60, hemos visto el peso del ejército creciendo de manera acelerada, vimos discusiones políticas, hay que revisar la historia del ejército queriendo participar con partidos políticos y con candidaturas también en algún momento de la historia de este país, y no es hasta 2006, bueno, la guerra contra las drogas, con el Plan Condo, con todo lo que significó esto directamente para la integración económica y geopolítica de Norteamérica, y el gran ejecutor del proceso de militarización de seguridad pública fue Ernesto Zedillo, con la Policía Federal Preventiva, que fue el primero en que intentan poner una policía militarizada, con esta, digamos, el antecedente de lo que hoy es la Guardia Nacional, pues es el modelo de Zedillo, que es la Policía Federal Preventiva, que son militares haciendo tareas de seguridad pública, pero es Calderón, sin duda alguna, el que termina de dar el toque de este proceso de militarización de nuevo tipo, que es poner a los militares ya en las calles haciendo tareas directamente de inteligencia, de seguridad, de persecución, de investigación, incluso en algunos casos haciendo tareas de ministerio público, informalmente, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que estoy argumentando es el peso del ejército ha sido gigantesco desde los años 60's hasta la fecha, pero con Calderón tomó un nuevo rol, una nueva función dentro del papel de la seguridad del Estado, que fue continuado con el gobierno de Peña Nieto y que con el gobierno de Andrés Manuel, eso que se hacía de manera ilegal porque no estaban facultados constitucionalmente para hacer esas tareas y estar en la calle con el gobierno de Calderón, esa legalidad se la dota el gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador recordemos no solo hace las reformas constitucionales sino implementa las reformas para que la Guardia Nacional sea una policía militarizada, esté ahora, la discusión esté bajo las órdenes de la propia Sedena y para que el propio ejército esté haciéndose tareas de seguridad para las cuales no está facultado y no está preparado directamente porque no tiene la preparación en derechos humanos, en materia de seguridad pública, ciudadana y democrática como hemos insistido en otros lugares. Ese largo proceso digamos de militarización del país que toma un nuevo momento con Calderón se viene reforzando hasta el día de hoy. Hoy este ejército no solo cuenta con las herramientas legales sino también cuenta con herramientas económicas que se le haya entregado el Tremaya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, cuenta con un respaldo social, nunca hubo como antes un respaldo mediático en el que el ejército tomaba una función clave dentro del ejército y lamentablemente lo peor de la situación es que hoy ya no está en la agenda social, ya no está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil la desmilitarización del país, ¿no? O sea, ya no está, si hace seis años este gobierno llega también con ese debate, hoy ya no está la agenda de desmilitarización del país y eso sí me parece preocupante y refleja parte de lo que tú preguntas, el gran poder que tiene el ejército en nuestro país. ¿Qué esperas o qué supones, mi creo Raúl, o qué, con base en tu expertise, con base en lo que hemos estado viendo, que suceda con el caso Ayotzinapa? Ahora ya con un nuevo gobierno prácticamente ya a la vuelta de la esquina, ¿qué esperas en el caso Ayotzinapa? ¿Qué espero? ¿Qué deseo? La verdad, ¿no? La justicia me parece que aún llegue, quien llegue, debería, cualquier persona que llegue al gobierno, deberíamos seguirle exigiendo verdad, deberíamos seguir exigiendo saber qué pasó con los chicos, qué fue de ellos, quiénes son los responsables, una política de memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición, saber qué pasó con estos 43 jóvenes desaparecidos y saber dónde están más de las más de 100 mil personas desaparecidas que están en el país, eso me gustaría. ¿Qué pienso que va a pasar? Lamentablemente, las señales que se han dado, la ratificación de Ejército Manuel al frente de la Fiscalía, la ratificación de los primeros actos de campaña como reconocimiento al Ejército como su principal fuerza de garante del orden en el país, me parece que no dará para mucho más, me parece que la voluntad de mantener el proceso abierto es parte de una respuesta a una exigencia social que está ahí y que no dejemos de tocarla pero me parece que los pactos que han configurado el mismo sostenimiento del poder aún con sus variaciones no se tocarán, no estuvo dispuesto a tocarla el presidente de salida López Obrador y ojalá, no veo señales, ojalá la presidenta Sheinbaum se atreviera a tocarlos, lamentablemente todo indica que no será así. Ahorita tocaste un personaje y me gustaría preguntar también sobre él el caso de Alejandro Hertz Manero que desde la Fiscalía General de la República ¿qué aportó, qué hizo en el caso de Ayotzinapa si fue un aporte o de plano fue un obstáculo? Pues mira, en las narrativas que ha construido que ha compartido el propio fiscal Trejo quien acusa de tener como responsable o de haber orquestado parte de esta operación para responsabilizarlo por haber acusado a tantos militares es Hertz Manero directamente, ¿no? Él es uno de los actores que no solo no ha participado abiertamente y públicamente en el caso de Ayotzinapa sino que recordemos es uno de los actores clave en la cooperación con Estados Unidos la operación con Dor Justo que implementó el proceso de cooperación militar y acoplamiento militar con el modelo de seguridad norteamericana que significó la participación de militares mexicanos en la guerra contra las drogas desde los años setentas pues Hertz Manero tiene un papel clave ahí ha sido fundamental y se mantiene se mantiene como uno de esos viejos pilares que logran sostener el sistema de impunidad y que han sido transeccionales prácticamente se mantienen en el poder y en puestos clave fundamentales pues desde varios años atrás Ayotzinapa nos cambió como tal que Raúl más allá de la de la respuesta final de las autoridades Ayotzinapa en sí cambió el rostro de este de este país creo que marcó a una generación yo creo que hay una generación marcada por Ayotzinapa creo que hay como proceso social un como como sociedad hay un momento en el que Ayotzinapa nos está en nuestras memorias está en nuestros corazones está en lo que desearíamos nunca más volviera a suceder lamentablemente creo que si no encontramos pronto justicia y verdad para Ayotzinapa Ayotzinapa se quedará como uno de los grandes miedos sociales más que como un momento de cambio social así como ha sucedido en el 68 un crimen que permanece impune que permanece hoy todavía sin juzgarse y que sigue siendo una de las uno de los triunfos sin duda es la memoria la batalla de las familias de los actores que han estado ahí pero una derrota y hay que reconocerlo así es que el ejército sigue impune frente a aquellos hechos creo que Ayotzinapa hoy como Acteal también como Tlaxlaya como Aguas Blancas y como otros de estos grandes hechos son un triunfo de las familias mantenerlo en la memoria mantenerlo en la discusión mantenerlo como una herida abierta pero sería una gran derrota y eso hablaría de que en realidad no hay ninguna transformación si el pacto de impunidad se mantiene al punto de proteger a los verdaderos responsables al punto de no saber qué pasó con 43 jóvenes y creo que eso sería una gran derrota para la sociedad Raúl Romero yo siempre te agradezco de verdad maestro los tiempos que nos otorgas y aprender de ti en esta comunidad no muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos cuando nos llames la lucha sigue la lucha sigue y sigue ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo nos queremos!